Hola, me llamo Sandra Huamán, soy abogada, egresada de la maestría en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en responsabilidad social y empresarial de la Universidad de Castilla de la Mancha y elaborado en la administración tributaria. En esta oportunidad, brindaré algunos alcances de mi trabajo de investigación, en donde realizo un análisis crítico de la deducción de gastos por responsabilidad social y empresarial, o RCE, a fin de determinar el impuesto a la renta de tercera categoría, y pretende servir como un criterio tributario adicional que permita la procedencia de este tipo de gastos, a los cuales podemos denominar especiales, dando relevancia al bienestar general, a la luz de fundamentos jurídico-tributarios y constitucionales que no han sido estudiados a profundidad en el ámbito local. El interés por desarrollar el tema propuesto nace de experiencias internacionales previas de estudios sobre RCE. Pude participar en el sexto posgrado iberoamericano de responsabilidad social y empresarial, llevado en Toledo, España, en convenio con las maestrías que conforman el área de Derecho y Empresa, en donde a través de espacios de intercambio y participación activa sobre la actualidad de la RCE en los diferentes países iberoamericanos y de la Unión Europea, se profundizan en los conceptos y dimensiones de la RCE inspirada en valores éticos y principios. Es así que el trabajo de investigación parte necesariamente por el análisis y entendimiento de la RCE desde un enfoque amplio y pluridimensional. Es importante destacar que los constantes cambios o transformaciones económicas producto de la globalización o competitividad empresarial coexisten con cuantiosos dilemas sociales, medioambientales, laborales, retos éticos en donde hoy la sociedad demanda mayores responsabilidades. Frente a ello y en el contexto de un libre mercado, vemos que se van generando nuevos modelos empresariales en base a estructuras de solidaridad social y que involucran los deberes recíprocos. Con ello, quiero hacer referencia a la adopción de prácticas de RCE por las empresas y que guardan relación con el impacto producido en la sociedad y permiten su sostenibilidad a mediano o largo plazo. La RCE está en constante evolución y no posee un concepto unitario. Sin embargo, encontramos cierto consenso al señalar que la RCE desde el núcleo de la empresa es un compromiso ético, activo y voluntario que forma parte de la misma como su ADN y es transversal a toda la organización. La RCE supera la filantropía y redefine una antigua percepción de empresa para ser visualizada como un sistema vivo y motor de desarrollo. Es en ese sentido que los diversos instrumentos internacionales que tomamos como referentes y en calidad de normas de soft law han ido abordando el tema de la RCE dotándola de contenido y promoviendo su difusión, tales como el libro verde de la Comisión Europea y las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. En los países exportadores de capital, la RCE progresivamente va ocupando los primeros lugares en las agendas diarias empresariales y paulatinamente se van incorporando en las estrategias corporativas de los países en vías de desarrollo como el Perú. El trabajo de investigación constituye además un aporte jurídico y es a través de los métodos de investigación que se efectúa un análisis desde la vertiente constitucional, en donde se reconoce el importante rol de la empresa y los principios constitucionales y principios constitucionales tributarios que fundamentan la RCE. Los casos revisados y la tendencia jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre la RCE dan cuenta además que el antiguo paradigma de empresa trasciende y la misma asume roles de naturaleza constitucional con fines sociales. En el marco de un Estado constitucional de derecho y de una economía social de mercado, la RCE encuentra su sustento en el principio de solidaridad vinculado estrechamente al deber de contribuir y al principio de capacidad contributiva. En el Perú encontramos empresas que interiorizan e incorporan a la RCE dentro de sus estrategias corporativas, realizando erogaciones de dicha naturaleza, es decir, con un trasfondo constitucional solidario y extrafiscal, en tanto permitan aligerar la carga del Estado y lograr sus fines constitucionales destinados al bienestar general. Dicho esto y teniendo en cuenta la importancia que reviste la RCE y sus fundamentos, se procede a evaluar su incidencia en el ámbito del derecho tributario, evidenciándose en el actual panorama jurídico tributario la delicada problemática de su deducción de la base del impuesto a la renta empresarial, la falta de criterios y opiniones jurídicas en primera instancia sobre esta materia para determinar las circunstancias en las que proceden dichos desembolsos ante la ausencia de una diferencia legal entre gasto por RCE y liberalidad, así como la inexistencia de líneas jurisprudenciales constantes manifestadas en las presuntas limitaciones en la resolución de casos concretos que atañen solo algunas dimensiones de la RCE, evidentemente, generan inseguridad jurídica e incertidumbre en los contribuyentes. Tras la apreciación crítica de otras investigaciones académicas y profesionales en calidad de antecedentes sobre este fenómeno, se repiensa y analiza el amplio alcance del denominado principio de causalidad que consagra nuestra legislación tributaria y cómo se interpreta para determinar la relación de necesidad que debe establecerse entre un gasto por RCE y el mantenimiento de la fuente productora de renta, así como la generación de ingresos y sus limitaciones, teniendo en cuenta, además, que se encuentra abierta la posibilidad de aplicar criterios adicionales. Sin duda, discutir la procedencia de la deducción de gastos por RCE para efecto tributario no es un tema pacífico. Es así que identifico dos posturas contrapuestas que buscan dar soluciones a esta problemática de larga data y versan en la inclusión y regulación específica y expresa del gasto por RCE en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, hecho que puede originar el riesgo de desnaturalizar la RCE y su existencia. Por ello, el trabajo de investigación se inclina hacia la postura que sostiene que no corresponde especificar o regular expresamente el gasto por RCE. Finalmente, y a modo de aportar una breve reflexión, la RCE genera resultados positivos para las empresas, el Estado, los stakeholders y la propia sociedad. Por ello, es importante que de manera preliminar, las empresas tomen conciencia de sus impactos y adopten verdaderas prácticas de RCE, extendiendo la creación de valor y beneficio compartido desde su dimensión interna y para la sociedad, logrando el desarrollo sostenible. A su vez, la sociedad debe tener mayor conocimiento de la responsabilidad social y de los retos que enfrentan las empresas al adoptar prácticas de RCE y el Estado promover su correcto desarrollo. Las constantes transformaciones en el contexto económico a consecuencia de la globalización y competitividad, así como los variados problemas sociales, laborales, medioambientales, entre otros, han generado que dentro de un libre mercado se incrementen nuevas formas de hacer empresa, las cuales guardan relación directa con el impacto ocasionado en la sociedad. Con ello, nos referimos a la adopción de prácticas de responsabilidad social empresarial, buenas prácticas que progresivamente han cobrado relevancia en el Perú, en tanto la empresa como protagonista del desarrollo, ya no puede ejecutar sus actividades si tiene intereses propios de manera separada de la sociedad en donde se desempeñe. Partiendo de esa premisa, el trabajo realizado por Sandra, referido al análisis crítico de la deducción de gastos por responsabilidad social empresarial en nuestro sistema del impuesto a la renta, constituye un estudio riguroso de la variada jurisprudencia de los tribunales fiscales y constitucionales, rescatando la valiosa experiencia de países más adelantados en el tratamiento de la ERC. Considero que el enfoque de Sandra, plasmado en su trabajo de investigación, es valioso y grinda alcances debidamente sustentados en un tema crucial para el desarrollo del Perú, con incidencia en los ingresos del Estado o recaudación. Debo resaltar que la Magíster, Sandra Guamán, identifica un sustento constitucional sobre la responsabilidad social empresarial. A partir de los desarrollos, claro está, de nuestro Tribunal Constitucional, en especial en la sentencia sobre regalía minera. Asimismo, en la tesis se defiende como postura personal de su autora que los gastos por responsabilidad social empresarial no deben ser deducidos de forma obligatoria ni impuestos por parte del Estado, de modo tal que corresponda a la empresa asumir sobre la base del principio de solidaridad su propio rol dentro de la sociedad y coadyuvar al logro de ciertos objetivos sociales vinculados con la mejora de las condiciones debidas de sus poblaciones de influencia en la protección del medio ambiente o el desarrollo de programas educativos, entre otros. De tal modo que esta investigación se convierte en un aporte muy importante a la academia local, en donde creo que faltan aún estudios que puedan vincular este tema de la responsabilidad social empresarial y sus aspectos tributarios. No cabe duda que la responsabilidad social empresarial es un aspecto que involucra al Estado, la sociedad y las empresas. En ese sentido, su aporte va desde el punto de vista de la forma en la que se deben deducir esos gastos para la declaración jurada del impuesto a la renta. Considero yo que desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial estamos contribuyendo a evolucionar como sociedad y poder trasladar a los actores que están en el entorno de las gestiones empresariales parte del impacto que puede generar la inversión en minería, en hidrocarburos, en petróleo, en pesquería o en industria metalmecánica. Definitivamente, una investigación a este nivel de posgrado nos permite ingresar no solamente a los precedentes vinculantes, los principios constitucionales abordados con bastante acuciosidad académica en la investigación, sino también nos permite abrir nuevas líneas de investigación a futuro para entender por vez primera que la responsabilidad social empresarial merece un marco jurídico, un marco regulatorio, no solamente recaudador, sino que adicionalmente ese marco regulatorio nos permita entender la naturaleza, la equidad y la justicia que se debe mantener en el dominio de esta materia para efecto de construir el tipo de sociedad que todos queremos en el mundo. Cabe resaltar que la investigación de Sandra Guamán se ve enriquecida por su experiencia laboral dentro de la administración tributaria ejercida en diferentes ciudades del país, así como la visión macro que aporta el haber participado en cursos internacionales en España, fruto de las redes de las maestrías de Derecho de la Empresa y Tributario de la PUC. Por todo ello, los invito a leer el trabajo. Gracias por ver el video.